Fue liberado por el GAULA de la Policía Metropolitana un hombre que había sido secuestrado el pasado 21 de febrero. Según las autoridades, los hechos ocurrieron mientras este departía en un establecimiento comercial en el sector Dela 33 en Medellín. Tras la oportuna denuncia del hermano de la víctima, fueron capturados cuatro hombres mientras recibían 10 millones de pesos. Exigencia económica para la liberación de la víctima sucedió en un centro comercial del occidente de Medellín, donde había sido pactada la entrega. De acuerdo a las informaciones, hacen parte del grupo delictivo común organizado Los Calvos. Es así que se logra el rescate en tiempo récord de una persona joven de 22 años que se encontraba privada de la libertad. Según las autoridades, el hombre permaneció secuestrado en la misma discoteca en el barrio Laureles de Medellín, lugar hasta donde llegó el GAULA de la Policía. Lo liberó y capturó a dos sujetos más que lo custodiaban. En total son seis capturas, la liberación del joven de 22 años, delincuentes que tendrán que responder por los delitos de secuestro extorsivo. En otro hecho, mientras transitaba por el barrio Picacho, fue asesinado un taxista a quien le hurtaron su vehículo, el cual fue hallado abandonado horas después por las autoridades. En lo que va del año ya son tres conductores de taxis que han perdido la vida de manera violenta. ¡Suscríbete al canal!